Oye, entonces... A mí me conviene tener a alguien ahí para que cuando los aviente para atrás, lo agarren así como que en burucón. Más bien te conviene agarrar a Artanis y aventarlo lejos, güey. Ese va a ser la principal... Andate vos adelante y me quedo ya atrás. Para atrás. Avéntalo para atrás y yo lo zampo. Es un flaco para atrás. Pero en la pelea lo principal sería aventar a Artanis lejos, güey. Porque ese va a traer a la cabeza de Abatur encima y es muy difícil de parar en las peleas. Ah, y Silvana si le echa la flecha en las peleas también estaría bueno. Pero de Artanis sería lo mejor que ese tratara de quitarlo de tus amigos o hasta de ti, güey. Creo que a Titan. Pero bueno, tienes que ser lento. Mejor ocupo... No, invoca vida, güey. Espera, pero ya tenemos a Stukov ahí haciendo Silence. Mejor ocupo el Mind Control, ¿no? No, es que... Que te vea muy vulnerable. Sí, y el Mind Control es un poder demasiado fuerte. Te juro que los profesionales nunca utilizan el otro por eso. Que es demasiado poderoso en las peleas. Si lo vientes en medio de la pelea ya que empezó, seguramente se muere en ellos. No pueden usar sus poderes. No, por eso te digo. Tú también tienes eso. Pero tengo que estar curando a la gente. Y ese lo puedo utilizar... Poco. Sí. Cacho. El otro, Mar. El otro. Luego en Quick Magic... Flecha. Digo, en Versus ahí utilizas Mind Control. Te quite la gana. Vamos a usar la flecha, pues. Ahorita que hagamos el 3 contra 3 aguerras Mind Control. Va a ser 4 contra 4. Si lo podremos hacer en un mapa completo. Porque ahí está Jim y su sobrino que él dice que ahorita se está jugando a uno. Si está Alan y el Dead Mask, ya completamos. 10 segundos. Entonces tú vas adelante, tico. Yo me quedo en la puerta y lo pago. Me voy para abajo a tratar de matar... A tratar de lanzar. Bueno. Sí. A ver si sale el super combo. Este vamos a tratar... Haz lo que quieras, Omar. Nada más que tratamos de avisar si los vemos mucho. No vayan a pelear por ese ojo porque no está Omar con nosotros. No vayan a pelear por eso. No tengo heal hasta 5 segundos. Ah, dejec. ¡Bien rápido y agarrélo! ¡Uy! ¡Ya agarraron a alguien! ¡Eeeeh! ¡Picoban! ¡Sube! ¡Eeeeh! ¡Primero! ¡A la que anda el único! ¡Suba! ¡Eeeeh! ¡Uy! ¡Te agarraron todos! ¡Maten el carril rápido para que Chapel pueda subir! ¿Cómo está la cosa aquí? ¡No, no! ¡Pues sigue abajo! ¿O qué? Que avanzamos más rápido si les ayudo Si tienes razón eh Pero entonces no tenemos nadie haciendo experiencia debajo Necesitamos que uno vaya... ¡Aguas arriba eh! ¡Aguas arriba! ¡Aguas arriba! ¿Ellos ganaron los dos cofres? ¿No agarraste el cofre debajo? No, ya lo había agarrado... ¡Eeeeh! 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 ¡Cuidado en tope eh! Cuidado... ¡Eeeeh! ¡Cuidado! ¡Eeheee! ¡Eeeeh! ¡Eeeh! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Entra tu tico Oigan necesito que me ayuden a pasar esa bomba Esa cosa verde necesito que me la ayuden a pasar Porque si no cuesta un buen de manor Exactamente, cuidado eh, ya no se ven en ningún lado del mapa Están siendo mercenarios Deberíamos ser los nuestros acabando estos Ahí están, ahí donde estoy señalando Están siendo nuestros mercenarios Han de estar haciendo los mercs de ustedes Agua stick, digo Omar Ayuda a target ahí No, pero no están ahí Si no, háganselos Esos les van a ayudar a empujar el carril Tenemos el limping en mid Tenemos el limping en mid No tengo heal largo hasta dentro de un rato ¿Te crees que puedes abrir los mercenarios? ¿Te acuerdas? Estos focos se ven al tanque, son como hijos Son como hijos No, brother, no puedes recibir tres a la carne Miren, mientras están rompiendo todos nuestros minions Cuidado, cuidado, ahí no se ven Tengan todos mucho cuidado Bárbaro Caboom, vamos a agarrar estos chicos Te señalaron otro El que no era Bueno, ya tenemos para entregar Y ahorita ya van a hacer las cosas Vente chaps, aquí están unos Están jalando Voy por mana Vamos a entregar después de esto Aquí viene el limping para abajo Se ve que está bajando Sí Están dos abajo Ahí vienen dos a un bato Agarramos esos Nosotros tenemos ulti Y ellos no ¿Quieren entregar de una vez? Entreguen a los dos Ahorita lo oscuro de eso No se vaya En la siguiente entreguen porque Ya tenemos diez Pues ya, vamos para allá Ahí está, deja acá, vamos Yo te curo, me regresa En cinco segundos A full Vamos, vamos Sigan, sigan, sigan Sigan, sigan, sigan Super bien Para que me estén jugando Bien o mal Nice Me agarraste bien el follow-up Tenemos justos, no se vayan de ir hasta que acabemos de anterior Ay, Dark Una de estas manotas No, 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 salves No, no, fue sin querer, eh, la verdad Es que creí que se iba a enterrar Sí, voy a limpiar aquí arriba Y ya me voy con ustedes Ay, con un mal Perfecto Pues después nos juntamos No sé a dónde Sí, ya van a hacer las cosas Hay que matar a la monstruosidad arriba Aquí estoy yo, chape, no tengas miedo Hay que tener cuidado Ustedes cuidado, nosotros tenemos que romper este deck Ey, sí, nos pueden ayudar aquí abajo Porque todo esto en el centro No, 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 entreguen, no, entreguen No, por eso, o sea, estamos aquí abajo Pueden caer mientras estamos haciendo No, 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 si, yaасミ No, estamos bien, no te preocupes Minja está aquí en medio para. Hacemos mercs? Chaps? Tu y yo podemos Estamos bien, estamos bien Podemos con eso Hacemos eso, oh, soltaron, ahí estás Están peleando de números iguoles ahí abajo Oigan, fíjense porque con este personaje no puedo hablar Porque está muy cerca del botón de hablar con el de curar Y se me hace un desmadre Voy a hacer dos cosas de lado Está en un chicle y ya la casa Nada más fíjense en el mapa Cuidado, están los cofres Uy, están super adelante de aguas, amigos Tienen agarrar al auxilio Traten de escapar, tratan de escapar, los que pueden No te me pegas tampoco No, pero es que tiré la flecha y la cagué O sea, con la flecha no la cagué Pero ustedes no se pudieron salir a tiempo ¿Se murieron todos? ¿Se murieron todos, Chávez? ¿Van a ser los mercs? Faltaron dos de IVA Es que, miren dónde están empujando a ustedes, amigos No faltó la IVA, hombre ¿Y ya iban a ser los? ¿No vieron el mapa? No, de eso, güey No sé qué hacen aquí No sé qué hacen aquí, en serio Cuando ya estaban mucho Muy adentro, ¿no? Exacto, güey, ¿por qué estás empujando, güey? Ahí Te metiste muy adentro Eso, that's not what you said Es que este mapa es más de hacer los objetivos Que de ganar las peleas O empujar los carriles Porque el objetivo Es el que te deje empujar el carril No, ahorita sí vamos juntos, creo, ¿no? Yo diría Y tiene que matar a la monstruosidad En cuanto la vean Porque esa cosa crece como loca Hay que pelear en medio Si podemos ¿Tenemos monedas? No, esto, mira Entonces, si nos pelean Estos van a estar empujando Y después tenemos que ir a limpiar top Veamos si podemos matar un par Y hacernos el boss Sí Entonces, ahorita la pelea Va a ser en medio Para entregar Tenemos justo para entregar Sí Vaya, dos debajo Por favor Sí, súbense, Omer Vamos Revienten las minas Ya están aquí ¡Ale en mí! Y le siguen, pedo En serio No se han así, amigos Pues solo al tanque Bueno, pero si el tanque está detrás de toda la línea Sí, sí, sí Pero no le pueden dar a los tanques ¿Vos? Sí, buena idea Buena idea ¿Pero qué? Mientras le están dando a los tanques Le mingles está matando a todos D ¿Vamos a ser el boss? No, ellos están vivos. Yo creo que sí sería buena idea. Ya, ya limpiamos. Ah, espera, te falta uno. Ya, déjame. Bueno, están abajo por lo menos. Sí, están abajo. Y su DPS está abajo. ¡Dale, dale! Y párate del otro lado, Tark, para que tú recibas los primeros que lleguen. Super bien. ¿Que vamos a defender o no? Sí, deberíamos de defender bot. Y hacer los objetivos. Voy a defender bot. Voy a tratar de limpiar. Perfecto, perfecto, sí. Limpies. ¿Y nosotros? Pues aquí están estas, y aquí están estas. Ahorita no debemos de pelear porque no tenemos a Omar con nosotros. Ya volvió, amigos. Muy bien, Jim. Pero... ¿Les falta mucho? No. Ya vamos a minuto de catorce. Ah, esto es falta. Los espero. Pero no, no. ¿Chapel? Cuidado. Ah. Es que no tenemos para entregar. Voy. Voy. Mmm, deberemos de hacer Merckx primero. Ah, voy a Tarkus. Voy a Tarkus. Voy a Tarkus, voy a Tarkus. Voy a Tarkus, voy a Tarkus, voy a Tarkus. Voy a Tarkus, voy a Tarkus. Pero bueno, si lo están siguiendo, yo sé. No le peguen a Dejaka. ¿Quién está libre? Para jugar un rato. Un cookie. No lo podemos dejar así. Ah, ok. Que a Dejaka no. No le hagan caso al Swift. No sabe. No, no sabe. Cofre, 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 cofre. ¿Estamos? Más que sí. Cofre, sumar, cofre, sumar, cofre, sumar. Cofre, cofre. Voy acercándome al Garrosh y al otro. Creo que algo quieren. Un cofre o algo así. Vayan al de arriba. Vayan al de arriba. Voy al de arriba, pero voy solo. Pero váyanse por ese lado. Pero váyanse por ese lado. Vayan a estar esperando. Está ahí en... Mira aquí, Omar. Limpia esto rápido. Vayan al de arriba. Ahora sí vamos a pelear. Ya estamos todos. No veas primero... Swift. No. Voy a hacer nada más empujar ese. Ay, ay. No hay nada. Ok. Vamos, vamos. Pon el... La onda en el fog. Al está... F***. En el col Entreguen lo que tienen que entregar rápido! Swift! Vale, no hay cambioondsote. Dale. Ahora ya estaba. Todos que querías. Nos pueden entregar más. Voy a matar el Slapatar que viene debajo. O mercenarios Si, esos, esos Tú, no, tú limpia carril Nosotros, Mercs No, tienen que limpiar la monstruosidad primero Esa cosa te tira un fuerte solito Hijo de puta, me mató a la salpatura Uy, si pega duro Si, güey, si te llega del rango, pegadurísimo Está eliminado, agárrenlo Está la parte de la monstruosidad Bueno, ¿Quién tiene la monstruosidad para mí? Espíritu, espíritu, espíritu Oye, la monstruosidad? No, hombre, no Opa, de jaca ¿Qué pasa, amigo? Es que no te puedo subir dos veces, güey No, 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 no pedí que me subiera Podía que lo matara Puta, Chapelle está solo arriendo ahí con todo Arriba hay mercenarios, ten cuidado Tan pronto, revívalos Take care of the... Esos, ahí voy Tienes que quitar de ahí, Chapelle Tienes que quitar de ahí, Chapelle Tienes que quitar de ahí, Chapelle Es que con ese no se puede tanquear Tanquearlo ni poquito, güey, ni poquitín Y aún así, pronto, muy pronto, no hay lugar que puedo vivir ¡Encant de ti! Me hechando fue una decisión de humildad ¡Vení a mi madre, güey! ¡Vení a ti! Espérate, que abajo... ¡Adiós! Cuidado, eh, te estás quedando solo, Ticomel Pero no estás en mala compañía Ya ganamos mid, güey Lo malo es que ya vamos a perder dos fuertes ahorita ¿Boss o van ellos? Creo que no vayan ellos Ellos están mid Aunque porque hicimos estos de aquí Tal vez vienen Pero sí, sí podríamos hacerlo rápido, eh Lo que... Tico, Tico Todos al boss Voy... lentamente Esta montura no es... No es la más rápida Yo creo que inmediatamente después del boss a la base Porque creo que llevan directo Sí, tenemos que ir a limpiar Ahí viene el aiming, ahí viene el aiming No, no se va a... ¿Puedes limpiar tú, Omar? Voy Voy top Ahí está la monstruosidad también Limpia aquí, voy por la mano Sí, exacto, exacto Si puedes estaría bien Tal vez nosotros la podamos limpiar No te lo acerques mucho porque... Acuérdate que es pura melee y todo eso, Frank Pero bueno, ese nos va a dar tal vez el fuerte, güey, entonces exactamente Ser objetivo sería lo más Ahí, 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 se murió Tenemos nueve y hay bastantes en el mapa, güey Aquí está el tesoro debajo, deberías agarrar la tutela No Cuidado, eh, ustedes dos Deberíamos de hacer los mercs de abajo y luego de eso entregar Ok Ustedes, sí, exactamente Bueno Exacto, exacto Porque tienen que defender esos mercs Y ya tenemos para entregar Si entregamos este... Cuidado, no, no estén en mid, amigos Ayude... No, no, entramos todos juntos ahí, Tarkus Olvídate Sí, los mercs, amigos Mercs, sí, pues, entramos ¿Limpio o no? No, vamos a pelear al medio No, vamos a pelear al medio Al medio, al medio, todos Va, no entre el... Vaya, cuidado Vaya, cuidado No entre ahí, Tarkus Mátenla, mátenla Ahí va despacito Eh, que ya ganamos Entraen Estuvo y ganamos Y vamos por el core Eh, muy bien, amigos Solo queda la monstruosidad Ahí va la monstruosidad La mato Dale Vamos al centro Eh, monstruosidad Vino a visitarnos Ya vamos a matar el core, Omar, vente Corre, corre Aquí, mire, si estamos dándole al core Y salen los minions, maten a los minions Y ya le siguen dando al core Que es una guerra Ya con un cañonazo Yiii, ganamos Eeeeee Y allí ¡Vára! 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 ¡Váranlo! 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 ¡Oh, mira! ¡Sí, Hammer es la mejor! ¡Váranlo! ¿Hammer? ¿De las que hablan? Debt Mass Game move in from Lobby Geeko by the server. The caster? Hey, muy bien, hombre.